En su primera visita a Michoacán como presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció además de la reconstrucción de carreteras dañadas, cuatro acciones específicas para la entidad, la conformación de una gran zona industrial y un nuevo aeropuerto para Lázaro Cárdenas, la ampliación a cuatro carriles de la autopista Gilotepec a Morelia y la modernización del tramo carretero Zitácuaro-Villa Victoria, dio a conocer que en el 2014 visitará la entidad por lo menos una vez al mes para supervisar avances. En un plazo de cuatro meses quedarán reconstruidas las siete carreteras que resultaron afectadas en Michoacán por el paso de la tormenta tropical Manuel, comprometió el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien durante la gira del presidente Enrique Peña Nieto en el puerto de Lázaro Cárdenas detalló las afectaciones a la red carretera del Estado. Víctor Baeseja, dirigente estatal del PRD, reiteró su exigencia de que el gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa presente un documento médico que acredite su plena recuperación antes de que retorne a sus funciones, a la vez que precisó que la decisión del regreso de Vallejo Figueroa o la continuidad del interinato de Jesús Reina pertenece a los interesados y al propio PRI, a quienes invitó a actuar con responsabilidad política y respeto hacia los michoacanos. El líder estatal del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Baeseja, exigió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que su visita este martes a Lázaro Cárdenas no sea un acto meramente protocolario y deje compromisos pactados con los michoacanos. El dirigente perredista manifestó su deseo de que la presencia del Ejecutivo Federal sea determinante para lograr la conciliación al interior del PRI en Michoacán, a fin de que terminen las pugnas internas y se establezca o el retorno de Fausto Vallejo o la continuidad de Jesús Reina. Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente del PAN, expresó que el proyecto de gobierno de Fausto Vallejo se encuentra agotado, por lo que va más allá de solicitar la comprobación de su plena recuperación, consideró que la emblemática F durante su campaña es ahora la representación del fracaso. Con el 99.6% de su capacidad, la presa de Coencio inició su desfogue, sin embargo, el gasto del líquido se mantiene en niveles de control para evitar un incremento repentino del río grande de Morelia, dijo Octavio Muñoz Torres, subdirector técnico de la Comisión Nacional del Agua en Michoacán. Alrededor de 350 empleados del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud en Michoacán, tomaron las oficinas de la Secretaría de Salud en Michoacán en demanda de la homologación de salarios y en protesta por la falta de seguridad social y atención a la salud, que enfrentan entre 4.500 y 5.000 empleados del sector. La conectividad en municipios de Michoacán, interrumpida tras el paso de la tormenta tropical Manuel, ha sido restablecida en casi todo el estado, aunque la reconstrucción tomará más tiempo, señaló Francisco González Ochoa, director de la Junta de Caminos. Cuasar TV, las noticias en breve.